Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, Adriana Uribe. Espero que les haya gustado su clase anterior y que estén poniendo en práctica los nudos que hemos ido aprendiendo en el transcurso de este tutorial. Bueno, sin más preámbulos, ¿qué les parece si alistamos nuestra clase y nos vamos al taller? Así es de que vamos, tijeras de hilera. Ya estamos en nuestro taller, para el proyecto de hoy vamos a utilizar entonces hilo terlenka, que es de fibra poliéster, ya hemos hablado en otros tutoriales, se consigue en otros países con el mismo nombre o como hilo para macramé. También vamos a utilizar en el proyecto de hoy alambre de bronce, pero podemos utilizar cualquier otro tipo de alambre que consigamos en nuestra localidad, como puede ser aluminio, cobre, alpaca, latón... voy a utilizar unos avalorios, esos son de oro golfe, pero podemos utilizar cualquier otro tipo de avalorio para decorar nuestro proyecto. En caso de ser necesario, vamos a verlo en el camino, vamos a utilizar una lima de joyería, pero si no la tenemos, podemos utilizar nuestra lima de uñas, que es de cartón, esa nos puede servir en este momento. Vamos a utilizar unas piensas de joyería y un corta frío, si no tenemos el corta frío, pero tenemos nuestras piensas de joyería, con ellas podemos realizar el corte, ya veremos cómo. Un martillo de joyería, pero si no tenemos, podemos utilizar el martillo de nuestra casa, un yunque, que de no tenerlo, también podemos reemplazarlo en casa. Nuestras tijeras, unos alfileres para apoyar nuestra labor y nuestro encendedor, así es de que manos a la obra. Vamos a realizar el dije de nuestra pulsera, tomamos nuestro alambre, tomando en cuenta que no se nos salga de la punta de la pinza, vamos a dar un giro, a ver si lo podemos ver allí, hacemos un pequeño círculo, ejercemos un poco de presión, giramos la figura hacia adentro de nosotros y vamos a girar en ese sentido, en el sentido de la manecilla del reloj. Vamos a girar, vamos a girar, un poco más. Cuando hemos llegado a esta parte de aquí, vamos a colocar la pinza en la parte más ancha, le vamos a dar un pequeño giro, ahí, vamos a seguir girando, seguir girando, vamos a ver hasta donde la tenemos, ahí, en este momento estamos trabajando por encima y vamos a tomar la pinza un poco más adentro, un poco más en la punta, un poco más en la punta, hasta que llegamos a esta parte de aquí, si tenemos un cortafrio, como habíamos dicho, si tenemos un cortafrio, podemos cortar con el mismo, de no tenerlo, sencillamente apoyamos la pinza y hacemos movimientos repetitivos hasta que trece, ya lo tenemos aquí, entonces vamos a darle forma con nuestra pinza, al tener nuestra figura ya realizada, vamos a darle forma con nuestro yunque, dándole golpecitos secos, ya hemos concluido entonces de martillar nuestra pieza, aquí podemos apreciarla mucho mejor, que se note que es un trabajo artesanal, la tiene que quedar perfecta, bien, ya llegando a esa parte, vamos entonces a anexar nuestros hilos al proyecto, he cortado 7 hilos, recordemos que abajo en la cajita de descripción voy a dejar las medidas de los hilos, y vamos a ir ubicando cada hilo, con nudo de alondra, entrando por la parte inferior, con nudo de alondra, ahí, perfecto, vamos a colocar 4 en un extremo y 3 del lado de enfrente, después de haber puesto entonces nuestro nudo de alondra, vamos a hacer nuevamente una pasada, quedando así el nudo de alondra uno y medio, o sea con una lazada más, y así vamos entonces a llevar nuestros hilos hasta la totalidad, ya he colocado los hilos, notemos que en la parte superior he abrazado con los dos hilos exteriores sobre la primera línea y con el hilo interior he tomado la primera línea de la figura de arriba y la última de la figura de abajo, ahí podemos observar mejor lo que hice, ahí, bien, listo, ahora vamos a anexar los otros hilos cortos en la parte que falta aquí a los costados, en la misma forma, ya estamos listos entonces para dar inicio a nuestro tejido, aquí hemos puesto 3 de los cortos y del otro extremo también, o sea que nos quedarían 6 hilos por cada lado, acá nos quedan 4 largos dobles y acá 3 largos dobles, vamos entonces a decorar nuestra pulsera, vamos entonces a tomar un hilo, independientemente de los que tenemos allí, uno como guía, vamos a hacer un nudo simple, lo vamos a atar aquí a un alfiler, aquí, coloquemoslo por acá por un extremo, ahí, y vamos a llevar en contorno todos los hilos sobre este hilo que va a ser el hilo guía con nudo festón horizontal, recordemos que si surge alguna inquietud con respecto a los nudos pueden dirigirse a la cajita de descripción que está aquí abajo y ahí van a encontrar todas las respuestas a los nudos que tienen pendientes por aprender, hay una carpeta que se llama Ditch Macramé para novatos, ahí van a encontrar toda la información pertinente de los nudos, bien, vamos entonces a darle el contorno a nuestro tejido a nuestra pulsera con el nudo festón con cada uno de los hilos hemos terminado aquí en esta parte, nos hemos encontrado con el hilo del inicio, este fue el que dio el contorno, entonces vamos a hacer un nudo amar, entrelazamos uno en otro, ahí, tomamos el otro como guía y tensamos, esto para esconder el nudo, vamos a soltar, estos dos que están aquí vamos a cortar inmediatamente para que no se nos confundan con los otros hilos, simplemente vamos a cortar y vamos a sellar allí, perfecto, ahí nos ha quedado entonces nuestro círculo, veámoslo más cerca a la cámara, totalmente prolijo, nuevamente vamos a tomar otro hilo, vamos a sostenerlo entonces con un nudo como hicimos hace un momento con el otro hilo, vamos a sostener de acá y vamos a hacer alternar nudo festón vertical con nudo festón horizontal, vamos a dar inicio con el primero, vamos a hacerlo horizontal, con el segundo, vamos a hacerlo vertical, vamos a hacerlo otra vez vertical, el siguiente lo vamos a hacer horizontal, los dos siguientes vertical y de esta forma vamos a dar el giro totalmente a nuestra pulsera alternando el nudo en horizontal en un solo hilo y en vertical en los dos hilos siguientes, vamos a darle todo la secuencia en contorno a nuestra pulsera, después de este giro vamos a tomar nuevamente otro de hilo del mismo color de la pulsera, en este caso hemos utilizado el azul oscuro y vamos a dar nuevamente un giro como lo hicimos en el comienzo con nodo festón con todos los hilos, vamos a dar un giro total, ajustamos acá, perfecto, con nodo festón, vamos a incluir una lazada más, o sea el nodo festón se hace con dos vueltas, vamos a hacerla con tres lazadas, con cada hilo con tres lazadas, esta sería la segunda y la tercera, esto para separar un poco los hilos nuevamente cortamos y sellamos allí para no equivocarnos con el resto de hilos del mismo color que vamos a trabajar Hemos tomado nuevamente otro hilo, lo he sostenido con un alfiler, vamos a incorporar hilos de uno de nuestros colores que hemos elegido en este caso el azul turquesa y vamos a anexar poco a poco también nuestros amarorios, vamos entonces a empezar por donde se encuentran los hilos más cortos con nudo festón vertical en el primer hilo, y a ese hilo, después de ese hilo vamos a anexar con nudo de alondra sobre nuestro hilo verde, vamos a anexar uno de los hilos azules, ahí, lo llevamos, nuevamente hacemos otro nudo festón vertical en el hilo que sigue también, vamos a revisarlo, nuevamente vamos a anexar aquí otro de nuestros hilos azules, nuevamente con nudo de alondra, nuevamente con nudo de alondra, este nudo de alondra simplemente es un nudo de alondra sencillo, tomamos otra vez el hilo siguiente con nudo festón vertical al que sigue también, nuevamente incorporamos sobre nuestro hilo verde, otro de los hilos cortos que tenemos aquí, y en el último cerramos nuevamente con el hilo verde, nuevamente después del primer hilo largo anexamos otro hilo azul, y en el último cerramos nuevamente con el hilo verde, nuevamente con el hilo verde, nuevamente con el hilo verde, y se va a celebrar su hilo verde, nuevamente con el hilo verde, nuevamente con el hilo verde, nuevamente con el hilo verde, verde haciendo en el primero sobre debajo de cada color verde del nudo vertical festón vertical acá vamos a hacer el siguiente y cuando lleguemos a los hilos azules vamos a tomar el primero y vamos a hacer nudo festón horizontal ahí que no se nos vayan ahí y vamos a incluir uno de nuestros avalorios en medio de los dos hilos azules e echemos un vistazo como nos está quedando nuestro proyecto hemos concluido el ciclo acá vamos a llevar entonces hacia atrás este hilo lo vamos a llevar hacia atrás cortemos y quememos para no involucrarlo con el resto de los hilos acá vamos a tomar entonces los hilos más largos de este lado apoyemos aquí con nuestros alfileres tomamos la mitad de nuestros hilos de cada lado vamos a tomar el primero como guía y vamos a llevar todos los hilos incluyendo los pequeños azules de color turquesa todos con un nudo festón hacia el centro de nuestros cuatro hilos de cada lado vamos a llevar hasta el centro con un nudo festón integrando todos los hilos incluyendo el azul turquesa hemos llegado aquí a la mitad realicemos este mismo procedimiento del otro lado tomamos el primero con nuestra mano izquierda y vamos a traer todos al centro notemos que estos dos turquesas han quedado en un extremo vamos a retirarlos y vamos a tejer nuevamente con los dos largos con los dos azules oscuros con un nudo festón incluyendo este pequeño pequeño hasta el centro Anexamos en nuestro primer hilo un nudo de alondra, un hilo de otro color, en este caso es el naranja que tenemos en un comienzo y vamos a tejer un vestón vertical hasta el centro por el lado izquierdo solamente, aquí hemos hecho una sola franja, vamos a devolvernos cortamos el exceso y vamos a realizar el mismo procedimiento por el lado derecho vamos a regresar nuevamente con nuestro primer hilo en nudo festón hacia el centro traemos el del lado derecho también hagamos esto nuevamente por el lado derecho nuevamente vamos a repetirlo por tercera vez y vamos a unir aquí y vamos a anexar uno de nuestros avalorios traemos nuevamente con nudo festón de afuera hacia el centro tomamos uno de los dos hilos que están en la mitad del avalorio y concluimos ahí, vamos por el lado derecho unimos las dos guías con nudo festón nuevamente ahí nos ha quedado una pequeña decoración, vamos a bajar nuevamente con nudo festón ocho y y y ¡Gracias! Elegimos uno de los dos colores, en este caso he elegido el color verde, vamos a hacer nuevamente nuestra decoración y vamos a realizar la misma decoración que hicimos en la parte superior con el color naranja, la vamos a hacer con este color. Ahora lo vamos a realizar por el lado derecho, nuevamente vamos a realizar un nuevo festón hacia el centro como hicimos en la parte superior trayendo todos nuestros hilos. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a realizar otro agalorio. ¡Gracias! esta parte que tenemos acá nos va el arco de nuestra pulsera así es de que si la pulsera es para una persona que tiene el contorno de su muñeca un poco más grande podemos extendernos en esta parte de aquí aquí yo he realizado tres filas de nudo festón veamos que tal está quedando nuestro proyecto vamos a echar un vistazo para que veamos entonces vamos a mirar un poco acá bien ahora vamos a realizar el mismo movimiento que hicimos acá donde íbamos disminuyendo y excluyendo los azules claros del otro lado listo ya entonces disminuido así como lo hicimos en esta parte de aquí vamos a aprovechar que en este lado tenemos más hilos y le vamos a hacer una cara diferente a esta obviamente nuestros colores van a ser los mismos pero va a armonizar solamente con los colores más no con la misma diseño que hemos elaborado allí apoyémonos acá y vamos a tener un poco un poco con los hilos oscuros en nudo festón hasta el centro vamos a incluir en nuestra primera cuerda con nudo de alondra nuestro hilo verde y vamos a hacer en cada hilo hasta el tercero y vamos a hacer en cada hilo hasta el tercero voy a tejer en el segundo y sin repetir voy a saltar y voy a hacerlo en el primero tomo mi hilo verde el tercero sin devolverme en el primer hilo hago el segundo y hago el tercero voy a tomar de nuevo el lado el primer hilo que teníamos con el nudo festón que venía desde acá y voy a girar y voy a salir con él con un nudo festón sobre los tres hilos que estuvieron trabajando y los colores verde y naranja he regresado vamos a hacer entonces esta parte que está aquí decoremos con dos de nuestros avalorios en cada extremo y vamos a bajar en la misma forma en que hicimos la parte superior de esta figura vamos a cerrar aquí llevando al centro igual con todos nuestros hilos con nudo festón la parte de aquí no la vamos a unir, vamos a dejarlos allí tomamos el primero nuevamente traemos hasta el centro la parte de aquí no la vamos a unir, vamos a dejarlos allí por ambos extremos habiendo llegado aquí al centro tomamos entonces nuestros dos hilos uno con buhía y el otro teje por encima con nudo festón ya en este punto vamos a darle un realce con nuestro hilo de color azul recordemos que este diseño es simplemente una guía que ustedes pueden innovar creando sus propios diseños a partir de este bien, aquí con nudo de alondra hemos incorporado aquí y vamos a darle con nudo festón horizontal una decoración en cada uno de los hilos hasta llegar al extremo derecho en el último hilo, hasta el lado de acá y vamos a ver qué botellar ese no es incredible ... que ... y lo y incorporamos nuevamente otro hilo azul para darle un poco más de vida y cerramos entonces con el primer hilo del lado izquierdo con nudo festón hacia el centro como lo hicimos en la parte superior por ambos extremos verificamos el largo de nuestra pulsera dependiendo del largo entonces aumentamos la cantidad de filas que requiramos en esta parte de aquí para apropiarlo a la necesidad de que tengamos en el momento vamos a realizar entonces el cierre en esta parte en esta parte vamos a cerrar con todos los hilos hacemos nudo festón sobre el primero los unimos y sobre los dos hacemos nuevamente nudo festón los unimos y nuevamente nudo festón este procedimiento lo vamos a realizar por el lado derecho hacemos un cierre con el nudo plano que quede bien firme bien pueden utilizar un botón como estos que he elaborado yo son del mismo material de bronce pero para que le haga pues armonía a nuestro centro pero podemos utilizar cualquier otro tipo sin embargo voy a explicarles como lo hice yo dejé un espacio más o menos de unos dos centímetros hice un pliegue y a partir de aquí a partir de aquí recordamos como giramos en un comienzo y de la misma forma vamos a girar nos apoyamos aquí y giramos hacia adentro con ayuda de nuestra yema de los dedos giramos cuantas veces deseemos para que nos de el tamaño de nuestro botón giramos verificamos entonces el tamaño y en este momento aquí vamos a presionar un poco y vamos a entrar entramos vamos a dar un giro en torno al eje central aquí hemos girado cortar aquí sin con precaución de no cortar el eje central bajamos aquí que no nos va a quedar ninguna parte abrasiva que nos pueda dañar el tejido y aquí tomamos simplemente vamos a girar y llevamos nuestro aro hasta el centro de tal forma que este sea nuestro pasador no debe quedar nada abrasivo que nos pueda dañar nuestro tejido de acuerdo vamos a realizar entonces nuestro ojal vamos a excluir los dos hilos con que hicimos el nudo plano y vamos a traer el primero hacia el centro cuantas veces necesitemos para dar el largo de nuestro ojal por un solo lado por ambos extremos unimos nuestros dos centros después de haber verificado que pueda pasar nuestro botón y vamos a realizar exactamente lo mismo que hicimos en la parte superior nudo festón en el primero unimos nudo festón sobre el segundo nudo festón por el lado derecho con el primero unimos nudo festón con el segundo y en esta parte interior unimos con uno de los dos que están en el centro y concluimos vamos a terminar aquí la parte del centro vamos a terminar el cierre de nuestra decoración tomamos los hilos azules oscuros vamos a llevarlos hacia el centro tomando por encima con el hilo azul uno dos tres tomamos nuestro otro hilo azul y sobre él el azul claro uno dos tres tomamos nuestros dos hilos cerramos y hacemos con él un nudo festón y hacemos con él un nudo festón allí vamos a tomar los otros dos azules oscuros que están seguidos en el segundo avalorio y hacemos el mismo procedimiento 1 2 3 3 1 2 3 cerramos vamos a realizar el mismo procedimiento acá y en los otros tres avalorios echemos un vistazo listo ahora vamos entonces a proceder a cortar y a quemar todos nuestros hilos vamos a dejar entonces nuestros hilos del extremo opuesto a nuestra pulsera con el cual vamos entonces a sujetar nuestro botón vamos a verificar el largo de la pulsera y después entonces hacemos este procedimiento listo estamos ya casi listos entonces ya hemos cortado los hilos recordemos verificar que no tengamos ninguna parte abrasiva vamos entonces a colocar nuestro botón ya hemos verificado que él pueda pasar libremente por el ojal que hemos realizado entonces nos queda simplemente colocar el botón vamos a pasar entonces por el orificio que hemos dejado en la parte inferior de nuestro botón nuestros dos hilos centrales está un poco inquieto el botón vamos a llevar hasta la parte superior y en este momento aquí vamos a realizar voy a soltar acá para que lo podamos ver aquí hemos pasado sencillamente vamos a hacer con estos dos hilos que han pasado por el medio del botón vamos a realizar nudo plano para asegurar nuestro botón vamos a realizar aquí por debajo a ver si lo podamos ver allí he girado los dos hilos y vamos a realizar con el nudo plano hemos hecho entonces nudo plano bien firme que sostenga nuestro botón ahí vemos que nos ha quedado perfecto vamos a cortar nuestros excesos y a cortar y a quemar ahora si hemos concluido nuestra labor en el día de hoy veamos el botón vamos a probarlo pasa perfecto hace juego con todo nuestro resto de pulsera pero bien recordemos que podemos colocar un botón a nuestro gusto deseo que haya sido de total agrado para ustedes que nos podamos ver en el próximo tutorial un abrazo gigante y recuerden que es muy importante dejar su click al final del tutorial Dios les bendiga grandemente hasta pronto chao y 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